Empleados, funcionarios y autoridades de la Municipalidad de Tena se unieron a la campaña Tena Un Corazón Solidario, con la finalidad de entregar 900 kits de alimentos no perecibles a los hermanos afectados de Manaví y Esmeraldas. Además de estos kits, se entregará ropa en buenas condiciones que gentilmente la ciudadanía de Tena entregó. En esta visita solidaria también se tiene previsto firmar convenios de cooperación inherentes a la reconstrucción de los sectores afectados en Manaví y Esmeraldas. Es una visita que se va a usar en Universidad Socialista, que les llevan mucho más, vamos a estar un ferro, una línea de atención que va a largo plazo, confía en que nuestro gobierno municipal funda a entrar en las construcciones de nuestras campañas. La intención de nuestros intercambios, en un dato que no compartiremos, no compartiremos una intercambio de la feria, donde no reforgen la parte de la vida, la parte de las personas, la parte de la cultura, la parte de los estudiantes, sino que puedan establecer el transporte local, por fin de semana, y no a la participación de los estudiantes. Este viaje que durará cuatro días también tiene el apoyo del transporte local, mismo que no representa algún costo. Están dotados estos proyectos de transporte que tienes gentilmente mostrando a disposición del transporte de los hogares, y si es que están contando la ciudad en general, todos son los mercados que funcionan después de la ciudad, sin duda un gran esfuerzo para mostrar que el corazón tenense es grande y sobre todo solidario. Alitev, la televisión pública de Napo.